Hola amigos de Terra TV, nos encontramos con el hombre figura de la fecha número 13 de la liga apostó en el señor Omar Sebastián Pérez de Independiente Santa Fe. ¿Qué tal Omar? ¿Cómo le va? ¿Qué más? ¿Cómo vas? Bueno, se bajó un golazo, creo que es el primero olímpico que hace en su carrera. Sí, exacto, el primero. ¿Cómo pegarle, porque usted lo venía buscando desde mucho antes, un gol de esa factura? Sí, pero no, 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 no se confundan con eso. Lo único que trato es colocarle ahí al que está parado. Todos los equipos te mandan un hombre al vértice, entonces uno lo que trata es ponerla detrás para la llegada de lo central o del que esté ahí, pero meterla allá sería incapaz de decirle eso a nadie. Entonces, ¿cómo se puede decir o cómo se puede definir este gol que usted hizo en Medellín? Mucho, mucha suerte, mucha suerte, simplemente eso. Como te digo, uno busca que la trayectoria del balón sea beneficiosa para mi compañero que está dentro del área, pero nunca lo voy a decir de que traté de pegarle y meterle ahí. ¿O sea, se sorprendió cuando vio que el balón entró? Sí, porque incluso no lo festejé, no caí en cuenta cómo había entrado eso, pero cuando la vi adentro sí me alegré y vi que mis compañeros iban hacia mí. Y con su habitual festejo, ¿qué es beso a uno de los brazos? Para mis hijos, totalmente. Lo que hago es para ellos y hacer esta clase de gol me da mucha alegría porque mi hijo se la pasa mirando videos y va a ser un gran recuerdo para él. Recuerdo como toda esa cantidad de goles que ha hecho en Santa Fe, porque es con el club que ha hecho más goles. Sí, sí, sí. Lamentablemente hoy en día puedo decir de que el gol sirve solamente para estadística. No me puedo poner contento por la situación del equipo, no me gusta vivir este momento para nada. No lo merecemos como familia que somos, pero estamos en esa posición y a mi forma de ser no queda bien que festeje el gol desmedidamente, porque no está acorde a la situación. Claro, y segundo, que es una anotación que, como usted dice, que fue de suerte, nunca pensaba por usted en su carrera. No, 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 nunca lo voy a decir, nunca me voy a animar a decir que sí, la pegué ahí, la metí ahí, no. Fue pura suerte, ojalá que vengan muchas más de ese estilo, pero siempre voy a intentar tratar de colocar en un espacio donde lo pueda aprovechar un compañero. Pero igual usted es un hombre que le pega muy bien al balón en pelota quieta. ¿De quién fue o quién fue la persona que le fue enseñando a pegarle de esa forma a la pelota quieta? No, 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 eso me parece que a medida que pasan los años uno va encontrando el golpe. A mí me gusta pegarle mucho a los tiros libres, pero sin embargo hice un solo gol acá. Me parece que uno va aprendiendo, va aprendiendo y la práctica es lo que hace eso. Ya son casi 13 años de carrera futbolística y lo voy a seguir intentando y voy a seguir aprendiendo. Aprendiendo y recibiendo elogios de los hinchas ahora en redes sociales, que lo felicitan en ese Twitter, arroba chipaquero. Sí, sí, es grande la dimensión de todo eso. A diario entro y miro las cosas que me dicen y me dan mucha motivación, mucho ánimo a seguir en esto. No me animo ni siquiera a entrar y dejar un mensaje ahí porque es mucha pena para mí, pero totalmente agradecido y totalmente dispuesto a seguir mejorando porque el cariño que me dan es inmenso y lo único que me queda es seguir mejorando y tratar de que la gente siga en esa forma conmigo. La gente se pregunta, ¿hasta cuándo tendremos alegrías con Omar Pérez en Santa Fe? Sí, también me pregunto eso. Mi contrato se vence en diciembre. Tengo la idea, la predisposición de que si me ofrecen un contrato de por vida, lo hago. Lo hago. No tengo ganas de ir a empezar de cero en otro lugar. Mi familia está muy contenta en esta ciudad y yo estoy totalmente agradecido primero con la dirigencia y después con todo lo que me viene pasando en la institución. Así que no tengo ganas de irme, pero ya no depende de mí. Sí, simplemente digo que si me dan un contrato un año, dos años, tres años o lo que sean, lo firmo con todo gusto. Y seguramente que usted quiera hacer el mismo proceso que hizo Agustín Julio, retirarse en esta institución y empezar a hacer un trabajo, no sé si en formación o en la parte administrativa. Primero lo primero. Mientras tenga ganas de jugar al fútbol voy a dar lo máximo de mí. Esa es mi idea principal. El día de mañana veré qué hacemos. Sí tengo una idea de querer ayudar en la institución de mi club donde nací, donde me crié. Pero, como te digo, primero lo primero y está. Jugar al fútbol, tratar de que el hincha siga obteniendo alegrías de parte mía. Uno pone en la balanza y dice, en tres años fuimos campeones dos veces, ¿no? Entonces, ojalá que en otros tres años podamos salir mínimo con esa misma cantidad. Bueno, Omar, capitán de Santa Fe. Felicitaciones por ese gol, si usted diga que sea de suerte, pero fue una bonita anotación en la ciudad de Medellín, en una plaza importante de Bogotá. Y que siga festejando goles y títulos con este equipo y esta hinchada que lo quiere tanto. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y, como te digo, la tristeza del plantel es muy grande por estar viviendo este momento. Y tenemos cinco partidos que lo vamos a entregar todos. Cinco partidos que nos pueden dar una ilusión muy grande todavía, pero la mentalidad de este plantel es para con el hincha muy buena. Y tenemos ganas de seguir dándole alegrías. Arroba Chipaquero. El Twitter. Y pronto, un sitio donde podrán ver solo fotos e imágenes de Omar Pérez. Está en planificación eso, no hay todavía fecha exacta para decirte eso, pero sí hay una idea sobre estampar algo ahí para que el hincha pueda entrar y disfrutar. Chao, Omar, gracias. Que estén bien. Omar Sebastián Pérez, el hombre figura de la fecha 13, capitán de Independiente de Santa Fe, campeón, les dio la séptima estrella a los hinchas cardenales en Terra TV.